Hola, bienvenidos a las gafas del monseo donde voy Voy a hacer mi primer unboxing Y es que ya lo habréis visto en el título Pero, pero, pero Este será un unboxing de las macetistas de Yuki Ceramics Ahora os voy a ir enseñando poco a poco Bueno, ahora os voy a enseñar la macetita que había que hacer Ya he ido abriendo poco a poco Aún no he visto la maceta, aún no he visto la maceta Pero antes de ver la maceta quería mostraros también Cómo lo envuelven Porque no sé si conocéis a Yuki Ceramics Y mira, Carmen me envió una pequeña notita Muchas gracias por tu paciencia, espero que te guste Carmen, mira que majos Si no conocéis a Yuki Ceramics Son unos macetistas españoles Que cada vez son cada vez más Mucho, mucho, mucho más famosos Y los que yo recomiendo un montón Este no es mi primer pedido Este es el segundo pedido que hago Esta vez he pedido una maceta sin esmalte Una maceta sin esmalte La primera vez que lo hice fue una maceta esmaltada Que ahora al final del vídeo os lo explico y os lo enseño Pero ahora quería, no sé Me decía una maceta sin esmalte para un arbolito que tengo Y por eso ahora lo he pedido Vamos a ir quitando poco a poco Ahora voy a hacer otro corte para poder sacarlo y para poder quitar las burbujitas y el plástico de aquí La verdad que está muy bien envuelto Primero lo meten con este plastiquito que es abultado Luego le han puesto dos capas de burbujas Y ahora antes de abrirlo Quería mostraros también para ver que veáis su logo Que es súper bonito Y ahora lo voy a abrir Me da pena romper Igual si soy capaz de quitar así Poco a poco Oh sí Esto no he podido evitarlo Para que también podáis ver No sé Para que a la vez que estoy Uy, es que es difícil hacerlo con una mano Pero quería hacerlo para que a la vez que Lo estoy haciendo Pues que se grave un poco y tiene mi reacción Aunque no me veáis la cara Aunque no veáis mi cara Pues bueno Uy, uy, uy Qué bonito Ostras, qué bonito ¿Os gusta? La verdad es que a mí me encanta Ya lo había visto por fotos y vídeos que me han ido enviando Había pedido Básicamente esta maceta Había pedido esta maceta Es que es muy chula A ver Tengo Ostras, es que Ya tenía muchas ganas de tenerlo Ya tenía muchas ganas de tenerlo Vamos a ver Dejarme preparar todo para que Este, para que pueda grabar Bien, para que lo podáis ver mucho mejor La verdad es que es una pasada esta maceta Es una pasada Igual en mi cámara no se aprecia bien el color Porque creo que no se aprecia bien el color Pero es súper bonito Es súper bonito La verdad es que esta maceta Yo lo pedí No sé si recordáis Bueno, lo habré dicho en muchos vídeos Pero sufrí una pancreatitis Y estuve unos cuantos días hospitalizado Entonces pues Cuando ya me puse un poco mejor Cuando ya me puse un poco mejor Dije Venga, vamos a pedir una macetita A Yoki Para que me vayan haciendo No sé Después de pasar esos días tantos Como se dice Pasar esos días en Como se dice Hospitalizados horrible Y me quise dar un pequeño capricho Y que la verdad es que Tenía ganas de tener una macetita Como esta Básicamente esta Y me puse en contacto con ellos Les escribí Les dije que pusieran en la cola Porque hay Porque para que sepáis Yo Estamos ahora mismo en Como se dice Estamos ahora mismo en A finales de febrero Y A mi pasó Como Yo creo que lo contraté A principios de diciembre O Bueno Creo que por ahí Cerca de diciembre Igual no era Igual aún no estábamos en diciembre Pero bueno Como Hacen macetas A ¿Cómo se dice? A medida Y Lo que tú les pidas Pues te ponen una lista Y en esa lista Pues van haciendo poco a poco A todos A todos los clientes Que vayan haciendo Entonces pues desde que yo pedí Hasta que llego Pues tardaron eso Pero así que Es un No sé Yo creo que Yo creo que merece la pena esperar Porque es un trabajo que Es difícil de encontrar Y La verdad es que lo hacen Muy pero que muy bien Esta es mi macetita Sin esmalte Que la verdad es que me encanta Vamos Vamos a acercarnos un poquito más Vamos a acercarnos un poquito más Porque La verdad es que Tenía ya muchísimas ganas Muchísimas ganas De De recibirlo Todas las marquitas Todos Todos los detalles Tanto abajo como arriba Vale vamos a hablar un poquitín De la maceta ahora Para los bonsais Y es que esta es una maceta Totalmente simétrica Que o sea que No es como una rectangular O una volada O sea que es una simétrica Para árboles que son Como semicascadas Cascadas O literatis Que tienen un gran peso Hacia un lado Y no Y no es tan equilibrado Entonces para equilibrar Pues necesitas una maceta Simétrica Y luego aparte Pues tiene Decoración tanto arriba Como abajo Arriba lo que hace Es que destaca Lo que hay Cerca de la parte del nevar Y la parte principal Y por eso pues Un detalle Un detalle Como estos de aquí Hacen resaltar Cada vez más La parte inicial Del tronco Y luego Un detalle abajo Un detalle abajo En la línea La línea de abajo De la maceta Es para que En el caso de que Si pones una Una cascada Una semicascada Y que el verde Está muy 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 A la parte de A la parte derecha O la parte izquierda El hecho que tenga Una decoración inferior Hace que Visualmente Tenga más Más estabilidad Más estabilidad Y a consecuencia Pues puedes ir jugando Un montón Con ese tipo de cosas A la hora de poner Un arbolito Con su propia maceta Luego tiene Patas de nube Para dar un poquitín Más de ligereza O sea Es que No sé Se ha hablado varias veces De las macetas Y lo que Y El diseño artístico Con el bonsai Lo que hacen Lo que No sé No sé Muy bien explicar Ahora mismo Es que ya tenía Muchas ganas de esto Y ahora mismo Ya he hecho algún vídeo Explicando Los colores El motivo De El motivo De tener Un borde exterior Que es Dar aparte Un toque masculino Al árbol Que en sí es masculino Básicamente La maceta Que haga guiños A lo que es el árbol Y me hace mucha ilusión Ya tenerlo Me hace muchísima ilusión Y claro Os voy a mostrar un poquito En su La firma No sé si mi móvil Capta Bien el Vamos a ponerlo Mejor así Aquí creo que se ve mejor ¿No? Para que se vea la firma La verdad es que Me hace mucha ilusión Me hace pero Muchísima ilusión Y no sé Os recomiendo siempre Que igual Lo que sé Que tenéis Que tenéis en la cabeza Una maceta Pero no la encontráis Y no la encontráis En ningún modo Alguna forma O si tenéis ganas De hacer como una maceta Esmaltada Con un dibujo De un dragón O de peces O de una montaña Pero no lo encontráis Yo recomiendo A Yoki Ceramis Que la verdad es que Tienen muy buena calidad Son súper agradables Son una pareja muy encantadora Y ahora os voy a enseñar La primera maceta Con el que El que hice Con el que les conocí Esta macetita Con peces Es la primera macetita Que yo le pedí A Yoki Ceramics Vamos a ver Igual Es que Es que Es que Mirar los dibujos Que tiene Y lo pequeña Que es O sea que Es súper difícil Pintar En un espacio Tan pequeño Luego aquí Piedí como Unas figuras Geométricas Y aquí Peces Y para que Podáis mirar La firma Aquí en este Trabajo Aquí también está La misma firma Que vimos antes En este trabajo Participaron tanto Carmen como Fernando Y aquí Pues como no Había nada que pintar Porque Era una maceta Sin esmalte Pues solo estuvo Carmen Pero bueno La experiencia es súper agradable Tú les dices Las medidas de la maceta Luego en el caso De esta maceta Sin esmalte O no Con esta maceta Con esmalte Pues tú le vas diciendo Más o menos lo que quiere Los dibujos que te apetezcan Y luego poco a poco Ellos te van mostrando Los bocetos En la maceta En la maceta Pues la pintan Los bocetos Primero Creo que Si no recuerdo mal La lápiz Si no recuerdo mal La lápiz Y luego Tú les puedes ir diciendo Pues a ver si se puede cambiar Alguna cosita Alguna pequeña Algún pequeño detalle Nuevo A ver si te parece bien Y luego Luego lo van cambiando Y la verdad es que Son súper atentos Súper agradables Y la verdad es que Hacen macetas De mucha Pero muchísima calidad Aún sigo guardando La tarjetita Con la que vino Mi macetita Esmaltada ¿Por si alguien le apetece ver? Esta maceta Que tienes en tus manos Ha sido realizada Con mucho entusiasmo Y de manera artesanal Se trata del trabajo De dos artistas Que colaboran Combinando sus habilidades Aseguramos su exclusividad Ahí se ve la serie El número La fecha Y luego están Las técnicas que utilizaron Las medidas Es el peso Y hecha en Almería En enero del 2022 Aquí están sus firmas La verdad es que Es que Tienen un montón de detalles Es que son Son súper bonitos Las macetas que hacen Entonces pues bueno Yo Os recomiendo Que si tenéis alguna duda O si os apetece Tener una macetita Una macetita así O más grande Como esta de aquí Que contactéis Con Yuki Ceramis Que son súper agradables Y que yo En un futuro Pues cuando Necesite alguna macetita En concreto Pues les Ya sé que Les voy a volver A escribir Para alguna otra maceta Espero que os haya gustado No sé si tenéis Alguna duda Igual ahora mismo No os he podido hablar Mucho De la maceta De mi nueva macetita Sin esmalte Para la decoración De por qué Los detalles También como en otros vídeos Pero no sé Tenía muchas gracias Tienes ganas de verlo Y la verdad es que No me sale Pero bueno Básicamente Para que podáis ver Espero que os haya gustado Y ahora sí Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y también Abajo os dejaré Tanto en el link ¿Cómo se dice? En el link De descripción de vídeos Pondré un link Para su Instagram Porque tienen un montón De macetas Y que Os van a encantar Yo sé Seguramente Todo el mundo Que vea este vídeo Sé que le va a encantar Todas las cosas Que están subiendo A Instagram Que son un montón De macetas Y impresionantes Ahora sí Nos vemos Chao Tienes ganas de verlo Tienes ganas de verlo